Lo que más me gusta de la aplicación Mecaso es la información que os da tan cercana, real y diferente de cada proveedor. De hecho, yo creo que todos los proveedores que estamos en la aplicación tenemos el mismo estilo, el mismo perfil, tanto de producto, de calidad, como de cliente.